Finalizar una conferencia de prensa brindada por el subcomandante de la Policía Nacional, Comisario General, el director Valdomero Giorgi, entre otras cosas habló del poco avance en realidad de las investigaciones en torno al asesinato de Humberto Coronel. También se le preguntaba, se le consultaba sobre la garantía que pueda brindar la Policía Nacional como institución a otro de los colegas que también fue amenazado en su momento, el compañero Gustavo Baez. Dijo, entre otras cosas, que la Constitución garantiza a todo ciudadano la garantía. Sin embargo, esta garantía prevista en la Constitución Nacional no la tuvo Humberto Coronel. Entre otras cosas, los comentarios realizados por el subcomandante de la Policía Nacional en el transcurso de la mañana. También se le consultó sobre unos mensajes que llegaron a la emisora Radio Amambay minutos después del asesinato de Humberto Coronel. Tengo entendido que esa información aún no ha llegado a las autoridades policiales porque no ahondó en detalles, más bien, el subcomandante, como así también el comisario César Silguero y el director de Policía de Amambay, comisario general Rubén Paredes, que también participó de la conferencia de prensa. Y nosotros tenemos acceso al mensaje que había llegado a la emisora Radio Amambay minutos después del asesinato de Humberto. Entre otras cosas, dice que se va a llorar mucho más la muerte de periodista. O sea, Humberto escondió toda la información que tenía que pasar sobre Gabriel, dice. Así como todos los periodistas son pagados por él para quedar callados y todos ustedes le escondieron, dice parte del mensaje. Ahora es Humberto y hay unos cuantos que van a comer plomo si no nos dicen dónde está Gabriel. Y la pregunta que surge, ¿a quién se refiere cuando dice Gabriel? ¿Quién es Gabriel? Porque sinceramente ya consultamos incluso con todos los colegas aquí de Pedro Juan Caballero, ¿qué hay del tal Gabriel? Y nadie sabe, Mabel. Así es que estamos aún en la nebulosa. Es más, ya en la última parte del mensaje da un plazo, le dice, le damos cuatro días para que le ubiquen. Suponemos que es al tal Gabriel, pero los colegas no manejan informaciones en referencia a esta persona. O quizá pueda tratarse de una cortina de humo para direccionar la investigación, para eso también suponemos, ¿verdad? Pero el mensaje fue escrito supuestamente por un perfil Marcos Morínigo Sánchez. Suponemos también que ese perfil sería un perfil falso en la red social Facebook Mabel. Bueno, esto entonces llegó minutos después. Esto informó el subcomandante, Gilberto. Sí, le consultaron al subcomandante, pero él aparentemente no está manejando esa información. O sea, lo referente al mensaje aparentemente no le informaron aún al subcomandante de la Policía Nacional. Entiendo. Quiero saber hasta dónde puedas contar, Gilberto. Yo inclusive no quería hacer hoy un contacto contigo, dejé en tus manos. Bueno, creo que el subcomandante de la Policía comparó lo que pasa hoy día en Pedro Juan con lo que pasaba en algún momento en Medellín. También quería preguntarte nada más si el otro periodista que fue amenazado con Humberto, porque el día que llegó la amenaza en aquella nota roja, hablaban de dos periodistas. El otro, ¿reforzaron su protección, Gilberto? Bueno, uno de los dirigentes gremiales estuvo en contacto con Gustavo, nosotros no pudimos contactar con él. O sea, en realidad intercambiamos mensajes, pero él está escondido, escondido. Está, de hecho, teme por su seguridad y en estos momentos está escondido. No sabemos la ubicación y justamente uno de los colegas, uno de los dirigentes gremiales del gremio de periodistas estuvo en contacto con él para que de esa manera también se pueda tener más informaciones de qué garantía le puede ofrecer las autoridades. Si ya le ofrecieron por lo menos, hasta el momento él no puede esconderse, ¿verdad? Prefiere esconderse porque no cree que le puedan garantizar su seguridad en estos momentos. Entiendo. Bueno, gracias, Gilberto. No hay absolutamente ni una pista hasta esta hora, ¿verdad? No hay ningún avance. Por lo menos lo que se ha socializado más bien es que surgen muchas conjeturas y también con respecto a la amenaza que sufrió en su momento. Humberto, supuestamente, se le ofreció seguridad y que Humberto, según decía el comisario general Rubén Paredes, él rechazó ese ofrecimiento que hizo la policía de brindarle al menos dos custodias policiales. Muy bien. Muchísimas gracias, Gilberto.